Tienes que saber en que momento de la vida rendiste Bueno ya parale, nadie te pidió tu opinión Bueno nosotros tambien queremos entrenar Lástima primita, ahora es el turno de los Red Shards Bueno la pista se puede compartir a par Claro, no, esta pista es nuestra Sabes perfectamente que Mateo siempre es mi pareja en todas las competencias No podes llevar tu pato rico Yo no me lleve nadie, ok? El cual que vino al equipo dijo que quería estar con nosotros Es cierto, yo le pedí a Luna estar así ¡Suscríbete al canal! 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 Jugo exprimido de naranja y dos tostadas con mermelada de frutilla ¿Bien? No, un licuado de frutas Bien, si Mejor dos croissants y un té verde Listo, en un momento estará listo Dale Amanda, cuando esté listo llévamelo a mi cuarto, si? Digo al jardín Porque el día está tan lindo que bueno, prefiero desayunar afuera Eh, mi madrina va a desayunar en el comedor, ¿no? Sí, claro Yo desayuno ahí, también Luna, ¿qué no te gastó con lo que pasó en el Open? Digo, me parece que ya te di bastantes razones para darte cuenta que no te conviene meterte conmigo Mira, Amelia, hay algo que te quiero dejar muy en claro, ¿sí? No te tengo miedo Mira, te puedes quedar con Mateo Es más, te lo regalo con todo y el moñito, en serio Y te puedes quedar con todo lo que quieras Pero con la pista y el patinaje, no Eso no te lo voy a permitir Eso ya lo veremos Bueno